La pasión de dominar es la más terrible de todas las enfermedades del espíritu humano, Volter. En la discusión del dictamen que nos ocupa obligatoriamente, tenemos que abordar el tema de la soberanía nacional, que en la actualidad queda inmersa en la globalización financiera, cultural y legislativa, que en el contexto internacional debe de ser de defender la garantía de la seguridad del Estado. La imagen que nuestro país tiene actualmente un alto índice de inseguridad, la inseguridad que se incrementa año con año a pesar de todos los programas y recursos federales que se destinan. La violencia generalizada y la falta de interés del Estado por atender desde la prevención nos tiene ahora con la misma propuesta de otorgar a los servidores públicos extranjeros el permiso de ingreso y portación de armas. Me gustaría creer que será únicamente a fin de que puedan proteger y resguardar a cualquier servidor público que en carácter de visita oficial ingrese a nuestro país. Pero una de las características que tenemos de quienes nos dedicamos a la política es pensar mal y acertar. Desde hace ya varios años se confirmó la presencia y operación en todo el territorio nacional de agentes de la CIA, del FBI, de la DEA y de otras agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Tienen presencia en territorio nacional con el pretexto del combate al narcotráfico y la delincuencia organizada. Y aunque diversos funcionarios han afirmado que la participación de funcionarios extranjeros no los faculta para ejercer actos de autoridad en territorio nacional, con la aprobación de esta reforma a la ley les otorgamos carta abierta para ejecutar de ser necesario a cualquier mexicano en nuestro propio territorio. Hasta ahora siguen sin dar explicaciones fehacientes de todos los conacionales e inmigrantes que la policía fronteriza ha matado. Se ha comprobado que fue a través de una operación secreta en contubernio con el gobierno de Calderón, es que ingresaron miles de armas a nuestro territorio, supuestamente con el pretexto de rastrearlas y dar con los capos del narcotráfico. Pero también se ha comprobado de dicha operación fracasó y que lo único que generó es que durante el sexenio pasado se haya desatado una sangrienta guerra entre carteles, que ha llevado a miles de conacionales se desplacen, mueran o aprendan a defender sus tierras y sus gentes con sus propias manos. Esto se llama sólo de una forma, incapacidad de gobernar. Y bajo ese argumento y esa realidad es que se pretende aprobar esta reforma a la ley para justificar que los agentes que desde hace años operan en nuestro país puedan andar armados por nuestro territorio y de ser necesario disparar y ejecutar a quien sea necesario. Me parece verbalmente lamentable que en lugar de atender con celeridad a los ciudadanos que están en estado de indefensión, se realicen este tipo de propuestas que lo único que hacen es reforzar ante la opinión de todos los mexicanos su incapacidad de gobernar. Es cuanto, diputado presidente.